Bueno chicos, pues vamos a continuar con Radiaton Island, nos tenemos que ir a la torre esta que vamos a ver ahora, aquí, vamos a ir a esta casita primero, chicos, y a desconectar esta torre, vale, así que nada, vámonos, bueno, antes de nada voy a dejar aquí en el horno, para que haga titanio, mineral de titanio, meto esto aquí y me lo va haciendo ahí, vale, y esto es lo que tengo aquí. Estas flechas, no me las deja juntar, porque solo puedo juntar 30, vale, me hace este mineral, vale, así que nada, vámonos, pues si matamos los lobos según vamos mejor. Ahí estamos, vale, me he quedado sin balas, pero bueno, más lobos, pues a mí me hace falta la piel, o sea que, a ver dónde está, me suena por aquí. ¿Dónde están? Mira aquí. Oye? Y por aquí está el otro. Míralo. Colomillos. Estaba aquí atrás. Joder. Lo mato y sigue sonando. Mira, 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 mira. Ahí están. Uno menos. Otro. Y otro. Vale, la piel. Esto, esto, piel. Necesito 150 de piel para hacerme otra mochila más grande. Brasa. Y ahí está. Vale. Vale, necesito cuero. De todas formas, si esta cabeza la voy a gastar, me voy a tener que hacer... Necesito dos de cuero más de estos, de piel de oso, para hacerme una de estas. Vale. Más cristal de este. Un hacha de estos que son buenos. Un hacha de hierro. Bueno, pues por aquí no parece que haya gran cosa. Más pescado. Peces. Y pesca. Y esto, esto sí que merece la pena. Eso sí. Descubierto nuevo lugar. Vale. Son todas las islas iguales. Así, donde está la casa. Luego tiene... Esto aquí. O sea que ya vamos a la torre. Que está aquí al lado. Como veis. Hostia. Toma. Te di. Muerto. Un toque. Y muerto. Munición. Bien. Más munición. ¡Eh! ¿Y este? ¡Para! Cabrón. Me ha infectado. Esto no es todo lo que mandamos a Ballesta. Una gana de gastar munición. Incluso podría... Incluso podría... Gastar este arma. Este arma es bueno, ¿eh? El arma está improvisada. Ya me la cargué. Vale. Vale. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy! Como esquivo. ¿Qué me ha dado? Mira, pastillas. Vale, me puedo hacer botiquín. A ver dónde está la torre. Sí, vamos aquí. Antes de que se haga de noche. Que ya se ha hecho. Una noche estamos. Venga, vamos a desconectar la torre esta. Era el 846... 264. 264. Enviar. Vale. Otra torre desactivada. Y ahora cojo el otro código a ver dónde hay que ir. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Uno? ¿Qué pasa aquí? ¿Y esto? ¡Uy, no! No puede ser. Que me está persiguiendo algo. Ah, que no tengo traje. Hostia, vámonos. ¿Puedo ver? Es que me está persiguiendo eso. Vamos a dormir. Y luego cojo la... Sí, mira, me persigue, me persigue. Hostia. ¿Pero y esto por qué me sigue esto? ¿La radiación? Esto es nuevo, ¿eh? Mira, vamos a la casa, dormimos. Y que se pase todo. Sí, me persigue, me persigue. No sé por qué... No sé si es porque es de noche o algo. Pero me está persiguiendo eso. Venga, vamos a dormir. Sí viene para acá, sí. Hostia. Vale. Vale, ya se quitó esto. Y me ha jodido el traje, ¿eh? No sé si había acá aquí uno. No. Espérate. Sí, mira, menos mal que aquí hay otro. Me ha jodido todo. Todo. El gorro... Todo, todo, ¿eh? Me ha fastidado todo. Menos mal que tengo aquí pantalones y demás. Me falta la coraza. No sé por qué me ha jodido todo eso, pero... Joder. Venga, vamos a coger la... El código que nos ha hecho falta coger el código, lo único. Bueno, pues nada, vamos a coger el código. Hemos tenido que echar por patas antes. Lo cogemos. Y es... 338, 327. Este es abajo del mapa, es el de abajo. Ojo, ¿vale? Es este. Este de aquí. Pues tenemos que ir a esta casa y luego ya aquí. Bueno, esta casa, luego esta casa y luego ya aquí. ¿Vale? Venga. Mira, menos mal que me dan coraza aquí. Bien. Esto lo coge el libro este. Y a ver qué hay más para aquí. Este. Zapatillas, bien. Este hacha. Y otro libro. Y ahora aquí. Munición. Bien. Perfecto. De la ametralladora. Muy bien. Es de esta. A ver cuántas balas tengo. Quince y seis cargadores. Que no sé. Creo que hará quince balas cada cargador. Más cristal. Bueno, vamos a ver aquí el... En el punto donde tenemos que ir. Tenemos que ir a esta torre. Esta que está al lado del lago, chicos. Si veis, ya no parpadean. Antes parpadeaban. A la que tenía que ir, parpadeaban. A ver si son alguna de estas otras. Pero no creo. No. No parpadea ninguna de las otras. Así que nada. Nos vamos a hacer primero botiquines. Vamos a ir aquí. Y como tengo cinco rojas. Medicinas y vendas. Me voy a hacer, pues, cinco. Uno, dos, tres. No. Me faltan más vendas. No sé si he dejado aquí alguna. Ah. Las tengo en las otras casas. Bueno. No pasa nada. Aquí nada. Y aquí nada. Bueno. No pasa nada. De todas maneras. Para hacer vendas necesito esto. Y de esto sí tengo, creo. Tengo esto. Y la otra flor que tengo para aquí alguna. Tengo dos. Bueno. Me puedo hacer una venda. Y un botiquín. Espérate. Espérate. Un botiquín. Me doy aquí. Vale. Pues ya está. Venga. Nos vamos a aquella casa. Y luego nos vamos a la otra casa. Y luego a la torre. Me están siguiendo. Nada. Que llegamos a la casa. Y pasamos la noche aquí. No, no viene. Bueno. Pues ya vamos. Venga. Vamos aquí. Pasamos la noche. Bueno. Pues vámonos. Que se está haciendo de día ya. Que lag. Me va ahora. Sí. Me va muy lag. No sé por qué. ¿Dónde está? Coño. Mira. Aquí hay uno. Estos. No me dispares. Ay. Fallé. No. Vale. Medicamentos. Bien. ¿Qué lag? Me está yendo muy mal ahora. No sé por qué. Será por la vegetación que hay aquí. A ver qué. Uy. Va a un puente. Oh. Vale. Mira. Balas. Estas. No tenía que. Que haber gastado. Munición de este. Pero bueno. Voy a poner. Este arma. Mejor. Por ahí no hay nadie. Pues nada. Vamos a aquella casa. Que es allí. Y así ya tenemos otro punto de encuentro. Bueno. Pues ya. Descubierto otro nuevo lugar. Nos vamos aquí. Y a ver qué hay aquí. Se pone a llover. Bueno. Esto lo pongo aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están aquí. No, 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 no. Vale. Otro. Otro. Vale. A ver si puedo bajar yo por aquí. Esa es otra. La piel. Trae la piel. Y los colmillos. Vale. Ahí tenemos para desconectarla. No. Esto es para fabricarme. Vale. Está en el otro lado. Vamos a matar a estos primero. Los tengo por aquí. Tía. Me han dado. ¿Qué es eso? Mira. Vamos a ver. ¿Ya está? Venga. No tenía copia por aquí. Es 846264. Pues no. Esta no es. ¿Qué? A ver si es esta que voy a coger ahora mismo. Este. A ver. No. Este es abajo. A lo mejor sí. Voy a apuntarlo. Vamos a probar con este. No. Pero este está abajo. Este no es. A ver. 950288. 846264. Vamos a ver. A ver si es este que no lo había copiado yo antes. ¿A qué es? Aquí es este. 338-327. Pues no lo habría copiado. Mira. Es ese. No lo había copiado. Lo... Cogí el... Bueno. Pero ya tengo copiado este. Vale. Bueno. Mira. Ya salen los cofres. Estos pantalones son mejores que estos. Zapatillas. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Qué es esto? Un casco. Mira lo que sube. Otras zapatillas. Esto. Y esto me lo llevo por si acaso. Claro. Vamos a ver qué hay arriba. Y nos teletransportamos. Bueno chicos. Ya estamos en esta cabaña. Nos vamos aquí. A este puntito. Y luego tenemos que ir. Pues a la única que nos queda. Esta de aquí abajo. Esta es la única que nos queda. Luego no sé si tenemos que hacer las otras islas. Y luego ya el multijugador que es del medio. Así que nada chicos. Si os ha gustado. Un buen like. Y nada. Hasta el siguiente vídeo. Chao.